Ataque de colonos israelíes en Cisjordania. Los habitantes del pueblo palestino de Juara se levantaron el lunes horrorizados al descubrir viviendas quemadas y coches calcinados. Más de 350 palestinos resultaron heridos y, según la media luna roja palestina, la mayoría de ellos sufrían los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos. Quemaron más de 20 establecimientos, incluyendo tiendas y casas. Ni siquiera los árboles se salvaron. Lo quemaron todo. Quemaron todo lo que encontraron a su paso. En un hecho inusual, las autoridades israelíes llamaron a la calma a los colonos. Comprendo las duras imágenes, pero este no es el camino. No hacemos justicia por mano propia. Es el gobierno el que debe disuadir a los terroristas y luchar contra ellos, no los ciudadanos. El ataque se produjo horas después de que dos jóvenes colonos israelíes murieran a tiros el domingo, cuando circulaban en coche cerca de Juara, un hecho que el gobierno de Israel calificó como un acto terrorista palestino. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, acosó a Israel de amparar los actos terroristas perpetrados por colonos en esta zona de Cisjordania, un territorio palestino ocupado por el Estado hebreo desde 1967. Reiteramos nuestro llamamiento a la protección internacional para el indefenso pueblo palestino frente a la implacable violencia, el terrorismo y la incitación patrocinados por Israel. Organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos, como La Paz Ahora, denunciaron un pogromo apoyado por el gobierno israelí. La misma tarde del domingo, un palestino murió a tiros cuando las fuerzas israelíes y colonos entraron en Saatara, otro pueblo situado cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania.